¡Buenas cantecillas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí a Pixelados y chicos, estamos aquí en Surviland1. Antes de nada, reventad el botón de like, no ni cuantos likes compañero. A ver, estás estancado, pero es Surviland1. ¡300.000 likes! Te has rayado, te has rayado, amigo. ¡400.000 likes! Se le ha pirado un poquito, ¿eh? ¡100.000 likes, chicos! Demostrad esos 100.000 likes para demostrar que queréis Surviland1, chicos. Y si en dos horitas conseguís 15.000 likes, saco un nuevo vídeo de Surviland. ¡Sí, chicos! ¡Hoy! Dos vídeos de Surviland. ¡Volvemos! ¡Déjame a mi API! ¿Qué? ¡Reapíame, Nick! ¡Dame like! ¡Dame like! ¡Yo quiero like! ¡Dame like! ¡Me muestra la virgen! ¡Dame like! ¡Dame like! ¡Adidas! ¡Un like! ¡No me hagan! ¡Ya está, ya está, amigos! ¡Ya me hagan! ¡Y bueno, chicos! ¡Recordad que abajo en la descripción tenéis el mejor código que los a juegos para ti, chicos, en la descripción con el código API, ¿sí? ¡Ese! ¡Ese! ¡Empiezas bien tú, ¿eh? ¡Sin más, chicos! Eso, que empezamos Surviland 1. Muy prontito, bueno, vosotros ya sabréis cuáles son los miembros de Surviland 1. Nosotros todavía no lo sabemos porque hemos quedado nosotros cuatro para grabar y vamos a ser un montón de gente de la antigua, de todas las series de Surviland, ¿no? Entonces, chicos, vamos a pillar recursos. Escúchame, Nick, necesito que pilles... ¿Hay pulpos por ahí, amigo? ¡No, no veo pulpo por aquí! Bueno, pues necesito que busques un pulpo, ¿vale? No sé si sabes que en la nueva versión de Minecraft necesitamos los pulpos para hacer un nuevo pico. Eh, se pico en la leche, ¿eh? Así que píllalo, Nick. Sí, 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 píllalo, píllalo. Pilla todo eso, ¿vale, amigo? ¡Pero que no hay pulpos! Pues búscate la vida, tío. O sea, es lo que hay, compañero. Que estáis de coña, como... Que sí, que hay pulpos, tío. Con los pulpos no se bromea. Exacto, tío. En fin, escuchadme, chicos. Vamos a hacer mesas de crafteo y nos vamos a la mina, ¿os parece? ¡Venga! ¡Vale, ok, ok, ok! Te he dicho que mañana... Que te vayas a la verga, pendejo. Vale, entonces yo ya tengo mi pico, chicos. Necesitaríamos comida porque vamos a meternos a la mina. El objetivo es eso, sacarnos alguna cosa chetada. Hoy, por cierto, se está haciendo de noche, amigos. Eso quiere decir que viene a las zombies. ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! Podemos hacer una serie de Walking Dead. ¡Me pido el protagonista! Eh, tú, tú el chino, porque la debes tener igual que el chino, pequeñita. ¡Racista! Todos en los comentarios racista. Tú no sabes todo lo que hacemos gracias a los chinos, ¿eh? ¡Pokémon Go! ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Tío! ¡Pero a qué es el chino! ¡No perdemos! ¡No te has aparecido! ¡Hola, Link, amigo! ¡Qué te... ¡No! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ya perdáis! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes! ¡Y me roba, tío! ¡Qué asco de persona, macho! ¡Esto no se hace, tío! ¡Ja, ja, ja! ¡De que se ha aparecido de repente! Le acabo de tirar en la lava y le he robado su luz, tío. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ole! ¡Hola! Oye, pero... ¡Eh, mira que hay fútbol, Zapi! ¡Api, en esta serie nos tenemos que llevar todos bien, porque somos todos buenos amigos! ¡Claro que sí! Escúchame, Nick, coge, coge eso. Necesitamos para el pulpo, amigo. En ello estoy, en ello estoy. Necesitamos para todo lo que pueda. Vale, escúchame, te pea a Dagar, así vamos todos juntos. ¡Cavales, os he perdido! Bueno, hace... ¿Dónde estáis? Hace rato que lo has perdido, amigo. 64... Vale. ¡Oye, hacía mucho que no te llamaba! ¡Cagar, cagar! ¡Es verdad! ¡Mira, vuélveme a llamar así y te mato! ¡Hola, cagar! Os voy a reventar a todos. ¿Tenéis suficiente comida, chicos, para ir a entrar a la comida? No tengo nada, tío. ¡No tengo nada! Yo no tengo nada a comer, pero tengo amor. ¡Qué desgraciados mis compañeros, tío! Dime, compañero. ¡Oh! La tinta de calamar. ¡Ah, gracias! Escúchame, ¿sabes qué tenemos que hacer con la tinta, no? ¡Dime, dime! ¡La super espada! Si la tienes que dar a un... A un lobo de esos. ¿Cómo se la doy? Con el click izquierdo. Con el click izquierdo, capullo. ¡No, no, no, no! ¡Con el click izquierdo, en la... ¡Sí! ¡Vale con el click izquierdo! ¡Supentándolo en la mano, gilipollas! ¡Qué talo! Que sí, Nick, que es nuevo, tío. ¡No, ni a la vez! ¡Vale, vale! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Uno! ¡Lle! ¡Que todo el clicker! ¡Ah! 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 ¡Que son pequeños! ¡Ah! ¡Ah! ¡Que se vete por debajo! ¡Ah! ¡No! ¡Se me lija! ¡Eh! ¡Pero no juegas aquí! ¡Ah! 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 ¡Los lobos de mierda, tío! ¡Muero yo por ayudar a mi... a mi team! ¡Ah! 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 Ya no voy más ayer No es buena idea, compañero Lo que has cogido no sirve para nada Solo te estaba haciendo perder el tiempo ¡Amigo! ¡Me lo quedo y hago unos cristales negros, tonto! ¡Tío, no! ¡Ah, mierda! Eso no lo hubiéramos tenido que hacer, ¿verdad? ¡Pero qué hacéis ahí todos! ¡Hola! ¡Pero quiero estar a tu lado para olerte el culito! ¡Hola, hola, hola! ¡Escúchame! Necesitamos encontrar una maldita mina, tío Si no, este... ¡Quieres parar! ¡Es que hueles muy bien! Vale, 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 vale Vale, perfecto Vamos a buscar la mina Porque necesitamos una pinche puta mina Para poder ser rentable este cap... ¡Noni! ¿Por qué me tiras? ¡Que yo le he tirado a la azul! ¡No, no! ¿Qué eres tú? ¡Mis cosas, tío! Que estaba chetao Bueno, a ver A ver, tú chetao A ver, muy chetao No creo que estés Porque acabamos de empezar el capítulo, tío Acabamos de empezar la serie Eso, eso, eso A ver, escúchame No encuentres la puta mina, tío Ostras, para mí que no va a haber mucho Ahí, eh Vamos a invocarla A, a... A Mina, a Mina, a Bu ¡Mina va! ¡Mina, a Bu, manchú! ¿Qué te pasa, tío? Noni, tío, nos hemos quedado aquí atrapados ¡Ah! ¡Se mamó! ¡Esto es eso! ¿Qué coño es eso? ¿Lo has oído? ¿Qué? ¿Lo he escuchado? Alguien ha dicho... Yo lo he escuchado por los cascos de Noni Alguien ha dicho... Se pañó o algo así, eh Yo igual, lo he oído por los cascos de Noni ¿Qué estás escuchando, Noni? ¿Qué estamos grabando, macho? Yo no he escuchado nada, estúpido ¿Qué te pasa en tus altavoces, tío? Pero que yo no he escuchado nada en mis altavoces, gilipollas Ah, vale, vale, vale Noni, vuelve a la puta mina o no, tío Tepe a pixepen Vale, amigo ¡Me cagas, tío! ¡Me cagas! ¡Ya está! ¡Mira, hay una mina aquí! ¿Dónde? Era broma, era para comentar algo, ¿sabes? ¡Mira, chavales! ¡Mira! ¡Que vives! ¡Tepea, tepe, tepe, tepe! ¡Mira! He encontrado una mina supercheta ¡Uh! ¡Voy, voy, voy! ¡Tepea, pinchepenes! Tío, que estoy aquí, que alguien me lleve para allá Tráeles aquí, amigo, tráeles aquí ¡Mira! ¡Vale, vos! ¡Aquí, aquí, Noni! ¡Tráeles conmigo, tráeles conmigo, Noni! ¡Aquí, aquí! ¡Me va a tirar a la lava! ¡No! ¡Uy! ¡Apichelados! ¡Ya está! ¡Están aquí! ¡Ojo! ¡Aaah! ¡No, no! ¡Que se me venena! ¡Mira a mí la hija puta! ¡Paso de mí! ¡Y yo me llevo esto del cofre! ¡No hay nada! ¡Yo conozco a Spiderman desde el año pasado! ¡No me peques! ¡Madre mía, tío! Vale, os habéis quedado encerrados, ¿no, chavales? ¡Estamos aquí al lado de la lava, tío! ¡Escúchame! ¡Yo me he ido de ahí, tío! ¡Ostras! ¡Es que nos vienen las arañas, tío! ¡Dios mío! ¡Me ha reventado, tío! ¡Me han envenenado! ¡Esto no puede ser! ¡Me quedo quieto y no me ve! ¡Me quedo quieto y no me ve! ¡Me ha reventado, tío! ¡Malditas arañas adquirosas, tío! Yo digo que sigue vivos noni, tío ¡Pues que yo soy el profesion... Yo es que juego... Ucche de eso, ¿sabes? Y voy al 0-0 y mato a todo el mundo ¡Ah, bueno! ¡Se mamo! ¡Quita eso, tío! ¡Oye, no me rayes! ¡Esto va a exagar! Que no sabe disimular y dice... La verdad es que disimula muy mal, tío Puta mierda de persona A ver, ¿cómo vais? ¿Seguidme o no, tío? ¡Yo voy andando! Típico chiste del 2015 cuando tenías visitas, amigo ¡Ah, no! Te digo yo que en 2015 con mil suscriptores ¡Muchas visitas no, eh! ¿Cuántas tenías, amigo? Tenía entre 7 y 8 visitas O sea, parecido ahora, ¿no? Mira, ahora tengo 30.000 ¡Joder! ¿Por qué hablo? Vale, chavales, voy a hacer un pequeño horno porque necesito un pico de hierro, ¿vale? Y, dagar, escúchame, hay un montón de oro por aquí, tío Sí, estaría bonito no haber perdido mis cosas Es verdad, es que eres un pinche desgraciado, tío ¡Pero si me ha matado tú, asesino! ¡Pero, dagar, pierde el amor de su vida! ¡Pierde sus visitas! ¡Pierde su dignidad! ¡Vaya mierda! ¡Y encima las hace lesbianas! ¡Ah! Yo no te acordabas, eh ¡Ah! 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 ¡Esta parte aquí! ¡Ya, tío! ¡Corten! ¡Porque se ha quedado un momento un poco incómodo! ¡Ha sido un poco tenso eso, eh! Se ha quedado tenso el ambiente Pero no pasa nada Mejor no lo digas, amigo Os lo digo, va ¡Yo estoy corriendo por aquí, tío! ¿Pero desnudo o con ropa, amigo? ¡No, con mucha ropa! ¡Yo llevo esta de Pikachu, tío! ¡Yo soy campeando! ¡Parezco Willy! Aquí, en la cueva, ¿sabes? ¡Pues aprovecha el bug, amigo! ¡Oye, yo estoy aquí dando paseos, tío! ¡Qué asco de vida! ¡Toma ya! ¡Oye, oye! ¡Los murciélagos! ¡Son de Murcia! ¿Los qué? ¡Los murciélagos! ¡Son de Murcia! ¡Ay! ¿Por qué grabamos con él, tío? Ah, el típico chiste de Murcia Murciélago No lo sé, eh Yo creo que es porque me enfado Pero tengo dudas aún Vale, vale, vale ¿Cómo vais? ¿Cómo vais de material, tío? No tengo nada, tío No tengo nada O sea, que soy yo el más chetado, ¿no? Básicamente Mira, esto es fácil Creo que tiene que ver con que tienes mis cosas Os voy a hacer un tutorial Vale En el episodio 2 Vas al integrante nuevo Y le vacías el cofre Y ya está Ah, perfecto ¡Eeeeh! 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 Vale, chicos Pues eso que Vamos a dejar el vídeo por hoy, ¿vale, chicos? ¡Pero, pero, pero! Si reventáis el botón de like, chicos Y llegáis a 15.000 likes en 2, 3 horitas Voy a poner 3 horitas Porque voy a dar espacio a este vídeo Si reventáis el botón de like, chicos Os traeré un nuevo capítulo hoy Demostrad que queréis 2 vídeos de Survegan Y mañana también tendréis 2 vídeos de Survegan Pero tenéis que reventarlo, chicos Como siempre Sin más, chicos, espero que os haya gustado muchísimo Gracias por tanto Lo siento por tan poco En 2 horitas, chicos Un nuevo vídeo de Survegan Y nos vemos en siguientes vídeos Jeje ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Yoohoo!